¿Es este lugar? No parece gran cosa. Ve a echar un vistazo. Muy bien, vamos allá. Cuéntame algo de ese tío. Estás de coña. Son cuentos de hadas, Boston. No seas tonto. Ya no veo. ¡Abrido! ¡Espera! ¡Hazlo! ¡Abrido! No puedo creer que este lugar exista. No tiene sentido, Boston. Pero podrías tener razón. No! Solo habrá una oportunidad. Solo tengo una oportunidad. No sé. 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 Este es el último Ahora lo sabemos A eso he venido 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 A eso he venido